Xochitl Galvez estará en San Juan del Río el 28 de mayo, exige Pana Morena detener la guerra sucia. Estas son las noticias más importantes al momento en este viernes, 17 de mayo. De las 21 personas aseguradas en San José el Alto, 19 resultan delincuentes. Se detuvo a 15 hombres y 4 mujeres, varios de ellos con antecedentes delictivos, que incluyen secuestro, extorsión, delitos contra la salud y robo, entre otros. Además, a dos personas de 45 y 60 años, quienes estaban privadas de su libertad y contaban con reporte de búsqueda en la Ciudad de México. Xochitl Galvez estará en San Juan del Río el 28 de mayo. La candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México estará en Querétaro el 28 de mayo como parte de sus cierres de campaña. La candidata estará en el palenque del municipio de San Juan del Río a las 12 del día, donde estará acompañada de las candidaturas del Partido Acción Nacional en el Estado. Exige Pana Morena detener la guerra sucia. El Partido Acción Nacional denunció que en los últimos días se han incrementado las acciones de guerra sucia en contra de las candidaturas de este partido y en las que se va en alianza o común con otros institutos políticos. Por este motivo, exigió al Partido Morena terminar con esta guerra y prácticas ilegales que, dijo, está realizando sistemáticamente en el Estado. Por estos hechos se presentaron denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Pondrán en operación nueva ruta del transporte público en zona norte. La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro pondrá en operación este sábado la ruta C-67, la cual tiene un recorrido desde Jardines de Jurica hasta Plaza Patio, pasando por las colonias de la zona norponiente. Se reúne Roberto Sosa con líderes de tianguis y mercados de corregidora. El candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México se comprometió a trabajar desde la Cámara de Diputados para fortalecer los programas en apoyo a comerciantes y emprendedores. Señaló que buscará regresar el régimen de pequeños contribuyentes para facilitarles el pago de sus impuestos. Esta cápsula fue presentada por Noura, un entorno inmerso en la naturaleza, rodeado de majestuosas vistas. Síguenos en todas las redes sociales de Magazine TV y consulta el portal www.magazindequerétaro.com